esta maquillaje voy a estar utilizando la paleta de BH Cosmetics y voy a utilizar esta paleta de 88 colores y voy a utilizar un color para transición como para fondo, voy a utilizar este no es un color que digamos tan oscuro, es un color similar creo al mio yo lo aplique aquí en la cuenca ahora voy a utilizar un jumbo negro este es de Elea Colors este de aquí de Elea Colors y este color lo voy a este jumbo, perdón, lo vamos a aplicar aquí en el párpado móvil que con mucho cuidado marca hasta donde quieres que esté este color si es que no te gusta aplicarlo así directamente puedes aplicarlo con una brocha que es mucho más práctico y más seguro pero si no lo puedes hacer así nada una brocha como esta o puede ser cualquiera o hasta incluso con tus propios dedos pero voy a utilizar esta brochita que tengo aquí y voy a difuminar un poquito las orillas si es que lo quieres extender un poquitito más lo puedes hacer solamente quiero difuminarlo un poquito para que no quede tan marcado algo así ok ok así ahora vamos a utilizar un color que yo quiero que sea así súper potente pero para que se blusca por ejemplo a veces uno quiere poner como un color morado bien oscuro y a veces para que quede bien así intenso es a veces necesario aplicar de vez en cuando a veces no no siempre si es que lo consigues bien si no puedes hacer esta opción de aplicar jumbo negro primero y luego encima vamos a poner el color que quiero utilizar este color de acá es bien bien intenso y este lo vamos a aplicar solamente a toquecitos porque es un color muy fuerte y no quiero que me malogre la base porque solamente ahorita tengo base así que vamos a aplicar este color aplicarlo fíjate de que no vayan a quedar pliegues porque el jumbo es grasoso y en ocasiones a veces cuando uno está que abre y cierra el ojo se hace como unos pliegues y no queremos que se nos vea pliegues en nuestro pasado así que vamos a hacerlo a toquecitos ahora voy a ponerlo así hasta lograr el tono que yo quiero hasta que yo vea que esté bien uniforme todo el color ahí lo voy a dejar mientras de esto lo voy a poner a toquecitos el color pueden ver ahí se ve más intenso el color para esto lo estoy haciendo a toquecitos así alí me había pedido maquillaje con morado así que vamos a ver que tal ahora con la misma brocha le vas a quitar el exceso y vamos no con esta parte de aquí sino que con el filito de acá de la brocha vamos a difuminar como que un poquitito nada más o sea igual va a quedar marcado porque yo quiero que tenga esa forma pero quiero que los filitos estén solamente un poquitín nada más difuminados ok igual hacemos acá ya que tenemos este color bien intenso como pueden ver queda muy bien cuando aplicas jumbo primero ahora para que ahora para que esta parte ven que se ve mea blanca aquí vamos a poner lápiz negro ok vamos a hacerlo así voy a cerrar un poco mi ojo nada más y voy a pasar el lápiz negro ahora ya es hora de quitar esta cinta miren que bonita mi cinta de mini mouse vamos a a quitarlo y nos va a quedar así ok igual lo hacemos acá ya está ahora sí ya tenemos el lápiz negro ahora en la parte de abajo le voy a poner otro color no va a ser el mismo color porque no quiero que se vea súper morado ahí así que yo le voy a estar aplicando este color marrón bien oscuro que es este y lo voy a poner bien pegadito ahí sí creo que se ve bien pegado a las pestañas para que no se vea ese vacío ese espacio ok chicas ahora en el lagrimal vamos a poner un poco de luz y va a ser de esta paleta de OPV esta que tiene un color muy bonito y voy a poner este color de acá este como un doradito pero tiene algo de o sea a la misma vez si tú lo ves en otro ángulo se ve de otro color ese ese color está bien bonito y lo voy a poner con una brocha pequeña ok voy a ponerlo aquí ahora que tenemos este color que se ve bien bonito ven que tiene como que se ve entre dorado pero a la misma vez se ve como que algo rosado no sé pero este color está muy bonito ahora voy a pasar máscara ya saben que esta es mi máscara favorita que es máscara transformación porque la verdad me transforma totalmente mis pestañas que son tan miniatura me las hace me las hace bien grandes bueno ahora pondré estas pestañas de Lily Lashes que me gustan mucho estas de acá y vamos a ponerlas ahora utilizando este iluminador de Anastasia voy a aplicar un poquito en la nariz así ahora voy a utilizar con una brochita poner aquí bueno ahora en el labial voy a estar utilizando este de acá que es de es de OPB y se llama Love Love Box creo que un labial bajo es un color rosita bien bajito bien sutil y para este maquillaje que ya está cargado arriba bueno yo pienso que está bien ponerlo un poco más bajito abajo aunque el labial de ustedes pueden variar bueno vamos a dejarlo que seque y termina bueno chicas esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el maquillaje del día de hoy como pueden ver es un poquito dramático en los ojos pero me encanta porque no luce tan dramático que digamos por el labial el labial como que le baja un poquito al look pero si ustedes quieren algo más intenso algo más marcado lo pueden hacer pueden cambiar incluso el labial y ya se va a notar diferente pero yo en mi caso quería ponerle algo más así más bajito el labial y como pueden ver es un color bien bonito es un color bien pinky pero bien delicado y bueno ustedes ya saben ya que pueden cambiar el labial el maquillaje como pueden ver lo hace los ojos como que más redonditos pero no los hace así grandotes los hace pequeños pero los hace bonitos y bueno espero que les haya gustado este maquillaje del día de hoy que lo hice con mucho cariño para ustedes y también quería saber si a ustedes les gustan los videos así que les platique o sea que les hable al mismo tiempo que me maquillo o sea explicándole a la misma vez o quieren el audio aparte pero yo en mi caso les digo que así de esta manera para mi es mucho mejor ya que para mi es más fácil luego editar porque cuando lo hago con el audio aparte a veces tengo que estar esperando que no haya que no haya ruido y que mis hijas estén tranquilas o tengo que pedir la ayuda a mi esposo para que vea a las bebés un ratito mientras que yo voy a editar entonces se me hace un poquito difícil y así no como que no sé se me da mucho trabajo pero así de esta manera se me hace un poco más tranquilo y un poco más relajado para mi también ya que los hago más tranquila así que espero que les haya gustado este maquillaje cualquier petición que gusten me lo dejan aquí abajo pero esto fue una petición que habían dicho un maquillaje morado oscuro y es lo más oscuro que he podido hacer el día de hoy así que espero que les haya gustado y bueno ya saben nos vemos hasta la próxima no te olvides de suscribirte al canal si es que no estás suscrito y puedes también activar las notificaciones que cada vez que subo un video te va a avisar así que y también acá bajita en la cajita de información puedes encontrar mis redes sociales de Facebook y de Facebook e Instagram así que nos vemos les mando un beso a cada una bye bye